Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Planeta, Ciencia Ficción, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? Bienvenidos. La humanidad es una raza finita e inacabada. Cada ser humano tiene su temporalidad puesto que no somos inmortales. Y a la vez, lo que somos en cuanto a cuerpo y mente, está en... creo que en un proceso evolutivo. A ver, obviamente, un cambio evolutivo está determinado por un periodo prolongado de tiempo, pero la mayoría de nosotros no contamos con la perspicacia para detallar los cambios. Aún así, están pasando. Ahora, en esta emblemática década del siglo XXI. Cibernautas. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta, Ciencia Ficción. Un proyecto encaminado a la promoción y difusión de las grandes obras y autores sobre este género. Les habla Esteban Grajales, promotor cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Cómo me presento después de este corto tiempo de ausencia? No sé, algo creativo. Y que fluya, por favor. Ok. Un saludo a todos los oyentes y cibernautas que están al tanto de este podcast de promoción y difusión de la literatura de Ciencia Ficción. Les habla Nicole Gómez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y Medios Audiovisuales. He vuelto y conmigo mi voz, que estará acompañándolos durante el desarrollo del programa. Bien, Nicole. Bueno, ¿y qué has hecho en todo este tiempo que nos dejaste solos? Estuve desarrollando uno que otro proyecto, Steven. Pero, como dijo alguna vez el cineasta estadounidense Woody Allen, las cosas no se dicen para hacerlas, porque al hacerlas, las cosas se dicen solas. Ok, bueno, fue una buena frase para que... Y alimenta mucho el misterio, ¿sabes? Pero, bueno, para aquellos que quieran saber un poco más sobre Nicole, pueden encontrarla en Instagram como... Arroba Nicole1820 Y para todos aquellos que les interese el arte o la literatura, pueden seguir a Steven en Instagram y Facebook como... Creo que en Instagram como... EstevenGD27 Y en Facebook por mi nombre, Esteven Grajales. Allí aparece una foto mía con un tapabocas. Bueno, les aseguro que allí encontrarán contenido de todas las artes y la difusión y promoción de lo que hacemos en el Centro Cultural Bacatá. Últimamente, hemos comenzado a promocionar los artistas de Funce Mosquera. Cualquier interesado, por favor, en serio, comuníquese con nosotros. También nos movemos en Bogotá, pero en otro momento hablaremos de eso. Por ahora, si manejas alguna de las siete artes y quieres publicidad, escríbenos. Nos gustaría ayudarte a promocionar tu talento. En fin, a lo nuestro, Nicole, ¿te parece? Sí, dale. ¿Qué piensas acerca de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin? Es una teoría bastante interesante, ¿sabes? Muy controversial y explicativa. Muchos lo ven como una realidad y la usan como argumento para desarrollar sus ideas, claro está. Otros solamente solo lo ven como una teoría que no soporta sus fundamentos. Obvio, claro. Habría que leerla detalladamente para ver en qué consiste y dónde están sus falencias. Como toda teoría, es solamente una interpretación de la realidad, ¿sabes? Y en este caso, de la realidad pasada. Aunque no es de más decir que el imaginario cultural está dado por sentado las reflexiones de Charles Darwin acerca de la evolución de las especies. ¿A qué me refiero? Bueno, te puedo asegurar que, para más del 60% de los habitantes de este planeta, esa teoría es una realidad contada. Su divulgación va de voz a voz, sin mencionar los argumentos. La mayoría de la gente solo se queda con la conclusión final, que es la evolución de mono a humano. Mira que tú dices algo muy interesante, que le compete demasiado al periodista o al comunicador social. Repito, yo estoy estudiando comunicación social y periodismo. Y nosotros, o nuestro gremio profesional, tenemos una estrecha relación ética con respecto a la verdad. La verdad entendida como verdad de los hechos, o verdad en la historia. El pasado, el presente y la realidad. En otras palabras, tenemos una responsabilidad ética con respecto a la información que damos, que debe estar lo más cercana posible a la verdad. Ok, bien, pues, es genial lo que dices, pero lo de la responsabilidad ética que carga tu gremio, Nicole, ¿cómo lo relacionas a lo que dijo Darwin? Espérate, ya te lo digo. Acabas de decir que la teoría del origen de las especies divulgada por Darwin es una interpretación de la realidad, ¿verdad? Sí, claro. También dices que esta teoría se ha imbuido en la conciencia cultural de más del 60% del planeta. Tanto así que muchos lo asumen como algo veraz, una realidad clara y concisa que aconteció hace muchos años. Claro que sí. ¿Me va a entender? Sí, claro, yo te entendí, no sé si los oyentes... Ok. En los comentarios, por favor. En los comentarios, sí, claro. Ok, bien, yo te entiendo perfectamente. Creo que te refieres a cómo una teoría académica, que no es más que una interpretación de la realidad, escuchen bien eso, interpretación de la realidad, se convierte en una verdad absoluta para la humanidad a través de un periodo de tiempo. ¿Sí? Es un tema complejo, puesto que estamos hablando de los fundamentos del conocimiento de la humanidad. Por ejemplo, esta cuestión de Charles Darwin, del origen de las especies, nos ha intentado mostrar cómo se evolucionó de modo humano, ¿bien? Pero, dararararam, puede que esta teoría esté alejada de la realidad, ¿sabes? Para muchos de nosotros es algo indiscutible. Sí, tienes algo de razón. Entonces entramos a un problema ético que tiene que ver con la difusión de la información histórica, en donde se crean corrientes de pensamiento que sostienen otras argumentaciones científicas, sin tener certeza de la fuente que sea veraz, o sea, sin tener la veracidad de las cosas. Total, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, me recuerdas a Friedrich Nietzsche, cuando dice, toda verdad es una interpretación, ¿ah? ¿Qué tal eso? Toda verdad es una interpretación. Y yo admiro mucho a este filósofo, pero cuando entramos con esta frase, creo que estamos en un campo muy complejo, puesto que, si asumimos este aforismo nietzscheano, se cae toda forma de conocimiento humano, ¿sabes? Es más, hasta la misma filosofía de Nietzsche no deja de ser una interpretación a su manera, de la realidad. ¿Por qué? Porque si toda verdad es una interpretación, la misma verdad que propone Nietzsche es una interpretación, entonces no hay nada conciso, no hay bases de nada. Todo un problema para una tesis doctoral, ¿no? Completamente de acuerdo, Nicole, en serio. Aunque habría que ver que el discurso científico intenta hacer una interpretación muy estrecha a la realidad, ¿sabes? Creo que es por ello que la ciencia es creíble para muchos, ya que parte de la observación estudiosa e intenta llevar todo al ensayo y el error. Pero bueno, creo que hemos ahondado demasiado en esta temática. ¿Estarás de acuerdo conmigo al decir que todo tuvo la intención de dejar, por supuesto, una reflexión en las cabezas o en las mentes de los oyentes? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y me gustaría hacer como una pequeña dinámica con las personas que nos están escuchando. Y sería excelente que cada persona que nos esté oyendo y que tenga un pensamiento o qué opinan ustedes sobre la verdad y lo escriban en los comentarios. Algo pequeño, ¿qué opinan sobre la verdad? Ok, perfecto. Entonces, a opinar, cibernautas. Pueden dejarnos sus comentarios con respecto a este tema. Nicole y yo estaremos encantados de leerlos. Pasemos ahora a hablar un poco del escritor y la novela que vamos a tratar en este programa. Quiero comenzar diciendo que Arthur Clark, Arthur Charles Clark, nació en Mainhead, condado de Somerest, Inglaterra. El 16 de diciembre de 1917, en el seno de una familia de granjeros y creo que muere en Sri Lanka el 19 de marzo del 2018, hace poco, hace tan solo 12 años. Miren que en su infancia, Clark siempre sintió el interés por la ciencia y especialmente el universo. Tanto que se construyó su propio telescopio con el cual trazó un mapa de la luna, su propio mapa lunar. Se dice que estudió en Huge Grammar School de Teuton, también en Somerset. Perfecto. Eso fue de... No, mentiras. Lo que les voy a contar, o sea, de 1936 a 1941, trabajó como auditor para el gobierno en el HM Exceker, An Audited Departament, para poder pagarse sus estudios superiores. Al mismo tiempo, se unió al reducido club de la Sociedad Interplanetaria Británica, donde, en calidad de presidente, daba rienda suelta a uno de los temas que de verdad le encantaban, las discusiones y disquisiciones sobre el espacio y el universo. También desempeñó esta labor en las etapas de 1946 al 47 y 1950 al 53, como también perteneció a un buen número de asociaciones similares, con la Real Sociedad. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Clark fue destinado en 1941 a la Royal Air Force, Real Fuerza Aérea Británica, donde trabajó como técnico e instructor de radares. ¿Radares? Radares, sí. Qué pena. Sí. En este puesto, estuvo al frente del prototipo de radar GCA, Ground Control Approach. Clark fue de los primeros en trabajar en este campo, pues todavía estaba en fase experimental. También desempeñó esta labor hasta el año 1946, más o menos, un año después de terminar la guerra. En esta época desarrolló la teoría básica de la comunicación geoestacionaria por satélite, que publicaría en 1945. Y mira que en 1946, Clark publicó su primer relato literario, que formaba parte de la revista literaria Upstanding, dirigida por John W. Campbell. El relato se titula Rescued Party, Misión Rescate, como tal. Se trata de un relato en el que los extraterrestres acuden al planeta Tierra a ayudar a la humanidad en peligro, debido a que el sol se ha convertido en una estrella nova. Sí, nada gigantesca a punto de explotar. Del relato podemos deducir que la humanidad todavía queda o puede encontrar sentido al mundo, y así iniciar grandes proyectos científicos. Mira que en 1968 colabora con el director de cine Stanley Kubrick, en el guión del film 2001, Una odisea espacial, que en principio estaba basada en su novela corta de 1951, The Sentinel. Sí. Paralelamente, Clark convirtió el guión en la novela, que aquí estoy tratando, que les estoy contando. 2001, Una odisea del espacio, publicada también en 1968. Y mira que escribió más de 70 libros, entre ciencia ficción y no ficción. Fue miembro de la Sociedad de Autores, vicepresidente dicen por ahí, de la Sociedad de H. G. Wells, y socio de muy diversas sociedades científicas y literarias. Recibió doctorados, cien honoris causa en ciencias y literatura, en varias universidades, mejor dicho, todo un nerd. Y entre los premios recibidos, cuenta con la medalla Stuart Valentin, del Instituto Franklin, el Kalinga de la Unesco, por su labor de divulgación de la ciencia y la preselección para los Oscars de Hollywood, por el guión conjunto con Stanley Kubrick, de 2001, Una odisea espacial. En 1989, la Asociación de Astronautas y Cosmonautas, Asociación de Exploradores del Espacio, lo condecoró con la medalla de hazañas singulares de la Riyad Arabia Saudita. 2001, Una odisea del espacio, se concibió de forma paralela tanto como argumento para una película, como novela. Este trabajo se realizó en un periodo de cuatro años, de 1964 a 1968. Toda la obra tiene su origen en el relato The Sentinel, que Arthur Clarke escribió en el año 1948. En aquella narración, sin embargo, más que de un monólito, se trataba de una estructura traslúcida. Se forma... Es una forma que se asemeja a una pirámide y que estaba encajada en la roca como una joya gigantesca. Y esta novela creo que está compuesta por seis apartados, que a su vez llevan varios, varios capítulos. Nos encargaremos con Nicole de comentar en este programa las temáticas vistas en el capítulo número uno, titulado Noche Primitiva, y en el capítulo número dos, llamado TMA1. Creemos que ambos tienen tela por cortar, ya que son muy diferentes. Además, pues tampoco les queremos dañar la lectura a los oyentes, ¿cierto? Obvio, este programa es de promoción y difusión, no de spoilers. Ya lo sé, a menos de que haya cambiado algo en el tiempo que estuve ausente. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Eso te pasa por abandonar temporalmente a nuestros oyentes. No, no echesle ya al fuego que así no fue. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O, ¿por qué no? Acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en El Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en El Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radiomodelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque Era hace una vez un pseudosimio que se encontraba sentado mirando hacia la luna. Esta extraña esfera celeste le causaba incomodidad. No sabía que era y, a su vez, intentaba alcanzarla. Nuestro amigo peludo salía de noche a mirar la esfera brillante en el firmamento, aunque no tenía conciencia de lo que es la noche y la luna. Había adquirido la costumbre de salir a mirar. Este ejercicio se volvió repetitivo y cada vez se demoraba más y más mirando el satélite del planeta. Pero no solamente la luna era el elemento que llamaba su atención. También le causaba curiosidad a aquellos miembros de su especie que caían al suelo y no se volvían a levantar jamás. Él los arrastraba y pisoteaba, pero no se levantaban. Nuestro amigo vivió una época difícil. Un duro invierno azotó a su horda y dejó muchos miembros de su especie tirados en el suelo. Esto cada vez le causaba más curiosidad. Pero un día apareció un objeto triangular transparentoso. Ese día el pseudomono cambió. De esta manera Arthur Crack describe el misterioso momento en que el pseudocimio desarrolló la razón y dio el primer paso para convertirse en hombre. Un momento crucial para la humanidad en el cual se ubica el eslabón perdido. Si ustedes se ponen a pensar un neardental o pseudocimio o cualquier manifestación viva antes del hombre no poseía la capacidad de razonar y por ende la vida era muy pero muy distinta. Imagino que no poseían recuerdos ni entendían muchas cosas. Es más, en muchas ocasiones no comprendían por qué estaban en dicho sitio realizando dicha actividad. Perfecto. Creo que es Nietzsche quien hace una interesante comparación entre la lógica de los sueños y la manera en que vivía un pseudocimio día a día. ¿Lo recuerdas, Steven? Sí, creo que sí recuerdo un poco de ello, ¿sabes? A ver, déjame pensar. Creo que se refería a la dinámica de los sueños como tal, en que tú apareces en un lugar pero no sabes cómo llegaste a este sitio. A los que sueñan muy seguramente les pasa. Aparecen en un sitio y luego aparecen en otro sin conciencia de haberse trasladado. Si los oyentes lograrán imaginar esa dinámica de relacionarse con el tiempo y el movimiento podrán entender que a su vez la realidad de un pseudocimio que aún no ha desarrollado la capacidad de razonar en su cabeza. Ok, claro, sí. Bueno, habría que decir primero... ¿Qué habría que decir primero, Nicole? Bueno, creo que habría que decir que nuestra mente ha desarrollado tres pilares esenciales de la raza humana con los cuales percibimos el mundo. Estoy hablando de la facultad distintiva que es prácticamente todo lo que estamos obligados a hacer como dormir, comer, etc. La facultad emocional que son nuestros sentimientos la capacidad de poder sentir y la facultad racional que prácticamente es el pensamiento. hubo un psicoanalista muy famoso que tal vez ustedes lo conozcan Sigmund Freud en donde este loquillo en su libro Totten y Tabú sostiene la tesis de que primero solo éramos instintivos para luego a través de mucho tiempo desarrollar la emoción y la razón. ¿Qué? ¿Cómo lo hicimos? Pues Freud tiene su hipótesis al respecto pero Crack también tiene conjeturas y éstas se apoyan el contacto que tuvo el pseudosimio con el objeto triangular transparentoso. Prácticamente fue un contacto que logró transformar la conciencia o la cognición del pseudosimio para convertirlo en Homo Sapiens de éste surgió la raza humana. Pero Nicole mira, mira, desarrollar la facultad de razonar trae ciertas consecuencias favorables y desaforables para los seres humanos por supuesto. Por un lado podemos hacer procesos que nos permiten transformar el mundo y la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, coger una piedra o el hueso de un animal y utilizarlo como arma. Pero por otro lado, el racionamiento en los tiempos de ocio nos lleva a reflexionar constantemente nuestra condición humana. Aquí, precisamente es aquí donde nos preguntamos ¿Quiénes somos y cómo llegamos a existir? Eso podemos traducirlo en una insatisfacción existencial o lo bien conocido por ahí crisis existencialista. Montwatcher es el pseudo simio del primer capítulo de la novela. Como pueden ver, al traducirlo al español sería observador de la luna. Este personaje es el que sufre, pasa por las condiciones antes mencionadas y en el tercer apartado del primer capítulo coge una piedra afilada y mata a un cerdo para alimentarse de él. De esta manera, los miembros de la horda primitiva logran trascender la dificultad de inanición o hambre, comienzan a cazar y viven del consumo de carne. Esto también otorga más tiempo para que reflexionen sobre su existencia y la de los demás, por supuesto. Comienzan a entender las relaciones que se mantienen en la horda y construyen lazos emocionales entre ellos. Pero Nicole, a ver Nicole, vamos a ver cómo te va. ¿Sabes cuáles fueron los primeros factores que tuvieron que intervenir para la construcción de un pueblo o un grupo social? No lo tengo muy claro, pero creo que solo viene una clase de antropología. Los dos factores son la siembra y la caza. Los homo sapiens solían desplazarse por toda la tierra, eran nómadas por supuesto. Hacían esto porque estaban constantemente en búsqueda de alimento. Luego comenzó la caza y se les facilitó el día a día, ya que de un solo animal podían comer durante varias semanas. La siembra propició el consumo de cereales y a su vez establecerse en un sitio, en un sitio determinado. De esta manera se fueron creando las comunidades, los pueblos y las ciudades. ¿Me equivoco? No, no, muy bien, muy bien, me dejas tus palabras. Y muy buen entendimiento. Pero bueno, el primer capítulo de nuestra novela no narra este proceso precisamente. Moonwatcher se convierte en el líder de la horda al vencer la amenaza que agobia a sus semejantes. Desde ese momento comienzan a idolatrarlo y hacia el final se menciona el desarrollo de la técnica, que es nada más y nada menos que la elaboración de utensilios que nos permitan acabar con los otros. En otras palabras, las armas. Pero mira, yo quisiera que los oyentes, yo siempre meto a los oyentes, pero es que me encanta que participen. Quisiera que dejaran en sus comentarios algo acerca de esta temática. Aprovechemos este medio para crear un pequeño debate sobre el contenido del programa. Puede que algunos de ustedes no estén de acuerdo y pues también quisiéramos escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Qué otros argumentos tienen? Steven y yo nos comprometeremos a leerlos. A todos. Claro que sí, señorita. Claro que sí, oyentes. Así será. Bueno. La evolución. La extraña y compleja evolución. Si bien se puede intentar dar por cierto lo que hemos dicho hasta este momento, tendríamos que afirmar que el ser humano sigue y seguirá evolucionando. Si eso es así, dentro de mucho tiempo desarrollaremos otro pilar dentro de nuestra conciencia. Pues uno nunca sabe. Ya no seremos solamente instintivos, emocionales y racionales. Vendrá algo más. Oye, y ya que entraste con ese tema, ¿qué crees que puede ser, Nicole? Dímelo. No, la verdad no tengo ni la menor idea. Te hallo la razón, sí, te la hallo, al pensar que la evolución continúa. No somos seres acabados, por supuesto. Los cambios que ha sufrido el ser humano a lo largo de la historia son visibles a los ojos de todos. Hoy, debemos decir que la tecnología también nos está cambiando, pero este cambio se debe a un factor externo que entra a acoplarse a nuestra composición física. Por ejemplo, eso que ustedes tienen en sus bolsillos o frente a ustedes o al lado de en la mesita de noche, yo qué sé, ese aparato que hemos llamado celular ya hace parte de nosotros. Nadie sale a la calle sin un celular. ¿Alguna vez dijiste que gracias a eso habíamos perdido nuestra esencia como humanos para convertirnos en cyborg? ¿Es verdad o no? Sí, claro, yo lo dije. Yo me he dicho la culpa de eso. Ya no somos humanos, en serio, en esencia ya no lo somos. Somos cyborg. ¿Por qué? Ustedes pueden ir a la RAE, Real Academia de la Lengua Española, y encontrar la definición de esta palabra como un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Nosotros somos materia viva, por supuesto, y al tener un celular constantemente con nosotros, nos convertimos en cyborgs. ¿Y qué pasa con el sentimiento, con el sentir? No, eso está perfecto. Lo que pasa es que la esencia del ser humano es solamente la materia que nos podemos dar cuenta que somos, la carne, etcétera, y todo eso está perfecto. Pero cuando inmiscuimos algo de tecnología a nosotros, pues ya alteramos nuestra esencia enata, ya no somos esencialmente humanos, sino la mezcla entre humano y máquina o tecnología. Pero no somos una mezcla, somos algo aparte, la tecnología es algo aparte, nosotros somos una cosa, aunque claramente los oyentes tendrán una perspectiva diferente, solo es una opinión un poco aparte. No, y está muy bien, ¿sabes? Pero yo sigo insistiendo que pasamos tanto tiempo con dicho objeto que ya hace parte de nosotros, definitivamente. Y no te extrañes, Nicole, créeme, que con el avanzar del tiempo la tecnología logre inmiscuir, ¿a qué me refiero con inmiscuir? Que ya no sea un objeto exterior, sino adherido a nosotros, tal vez. ¿Como una extremidad? No tanto como una extremidad, imagínate que tú ya no tienes tu celular en el bolsillo, sino lo tienes prácticamente en tu pupila, y con hacer un par de parpadeos puedas llamar a alguien. Ok, ok. Esa es la construcción completa del cyborg. Por ahora, menos mal, no la tenemos, ¿bien? Ciencia ficción. En fin, la evolución, todo está evolucionando. ¿Qué desarrollará la humanidad con el tiempo? Pues yo tengo una teoría al respecto, ¿saben? Pero, no, este no es el momento para contarlo. Más bien, déjenme comentarles, oyentes, que la segunda parte de la novela 2001, Odisea Espacial, trata esta misma temática. El tema de la evolución ha sido abordado por muchos pensadores y entre ellos Arthur Clarke. Sí, sí, Arthur Clarke. En cuanto a la primera parte, encontramos que el triángulo transparentoso afectó al pseudocimio para ayudarle a desarrollar la facultad de razonamiento. En la segunda parte, titulada TMA1, nos encontramos con la civilización humana que ya ha desarrollado la tecnología necesaria para viajar a la luna y otros planetas cercanos sin dificultad. Prácticamente, hubo un salto de 3.000 años en el tiempo, desde el pseudocimio al hombre del siglo XXI, o sea, nuestro siglo. En este punto, Clarke logra mostrar una tecnología no tan lejana de esta realidad, pero hay un descubrimiento en la luna muy impactante. Espera, ¿vamos a hacer spoiler? Sí, creo que es necesario. Además, es tan solo un brochazo para animar a los oyentes a leer la novela. Está bien, lo haré yo. Seré la mala de este podcast. En el segundo apartado, nos encontramos con el astrónomo Heidwood Floyd, quien está encargado de investigar un objeto encontrado en uno de los cráteres de la luna. El objeto lleva por nombre TMA1 y tiene las mismas características de aquel otro objeto que se topó el pseudocimio, un monólito triangular transparentoso. Estos científicos logran establecer que este monólito no tiene relación con la raza humana. Es más, fue creado antes que apareciera la humanidad. De tal manera, dicen que es la primera evidencia de vida inteligente fuera del planeta. Ahora, si este monólito ayuda a desarrollar la razón en el pseudocimio, ¿en qué contribuiría a desarrollar con el humano moderno? ¿Qué facultad desarrollaría? Ahí está el tema de la evolución nuevamente. Ollentes, nos gustaría demasiado escuchar sus comentarios. Hemos reiterado con Nicole las tres facultades de nuestra conciencia en este momento. Facultad instintiva, facultad emocional y facultad racional. ¿Qué creen que podemos desarrollar con el tiempo? ¿Tienen en cuenta que somos seres finitos e inacabados? Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Tengan en cuenta que estamos hablando de nuestra especie, la raza humana. Esto nos compete a todos. Oye, pero, ¿deberías contarnos un poco más sobre tu teoría? No. Primero, terminaré de hacer spoiler. Al final del segundo apartado nos encontramos que Floyd, el astrónomo científico, estudia este monolito y causa en este la explosión de sonido que logra aturdir a todos los científicos que están a la redonda. Luego de esto, se ponen a estudiar la pieza y dan con otra que está a miles y millones y trillones de kilómetros a la distancia. O sea, ¿aparece otro monolito triangular transparentoso? Sí, pero en un lugar muy lejano. Oye, qué interesante. Cuéntanos un poco más. No. Precisamente, aquí empieza la aventura, Nicole. Ya no es el científico astrónomo estudiando un triángulo transparentoso, sino un tripulante de una nave espacial que va por ese otro objeto misterioso que debe esclarecerle el enigma. Hasta ahí va el spoiler. Esperemos haya servido de provocación. ¿Y la teoría qué? ¿Qué pasa con la teoría o la hipótesis que nos ibas a plantear sobre la próxima evolución de la facultad de la conciencia humana? A ver, hagamos una cosa ya que estás de insistente. Si este podcast logra más de 70 me gusta, para la próxima pieza haré una exposición detallada de dicha teoría. Les aseguro, confirmadísimo, oyentes, que quedarán impactados. Por ahora, no olviden comentar y darle al botón de me gusta. Si este programa ha sido de su agrado, compártanlo. Nicole y yo promocionamos y difundimos conocimiento y literatura. Entre más más llegue este programa a otros, mejor para todos. Mi facultad emocional se altera y logra afligirme al notar que se ha acabado este programa. Lastimosamente, llegó el momento de despedirnos. Ahora debemos esperar otra semana para poder encontrarnos. Esto me lo dice mi facultad de racionamiento. Pero bueno, no pasa nada, solo será una semana más. Tenemos pensado para el próximo programa tratar la obra cinematográfica de Stanley Kubrick en relación a este gran libro. Recuerden que primero salió la película en 1968 y al poco tiempo se publicó el libro. Agradecemos al señor alcalde Daniel Bernal Montalegre, que visitó hace poco Corabastos para traer algo de mercado para los funzanos necesitados. También agradecemos al director del Centro Cultural Juan David Barbosa, que también acompañó esta loable tarea. Y obviamente damos las gracias a Víctor Mejía, que es el director del Biblioparque Marquez de San Jorge y el gran líder del PMLEO. No voy a dejar atrás al compañero Jason Patiño. Recuerden que estuvieron en compañía de Nicol Gómez, estudiante de Comunicación y Periodismo y ¿Quién les habla? Esteven Grajales, licenciado en Humanidades, Lengua Castellana y Literatura. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina Desde el Balcón Literario Tejer palabras para cobijar momentos en familia Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura Escritura y Oralidad de Funza Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.